Comparando 5 pedales de distorsión distintos, el último es mexicano Amazon Basics Distortion, el barato Sotique Effects es el drive del boutique Bass DS1 Distortion, el más usado Pro Corete, el clásico Stack FX SubNavCube, el mexicano Un Tonex pedal con un amplidumble modelado, con mínima ganancia Un riff que grabé en un loop Un terreno 2 Exacto Un fortazo Un melhor Un 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 Entonces, ¿cuál te gustó más de los 5 pedales de Distor? Comenta, comparte y dale seguir para más.